Y en la cancha número 4 vemos a los equipos de HBC, 74 frente a la agrupación deportiva de la Salle, conjunto A, juega HBC, ahí está la pelota, recupera la agrupación deportiva de la Salle, la bola para los corralegos que la mueven, buena defensa ahora en toda la cancha la presión para HBC, juega el HBC, los corralegos van a una circulación ahora, busca el pase, se van a llevar el balón, la pelota de nuevo para los corralegos que también están representados por el equipo, les vemos como en la cancha número 5 se enfrentan a la escuadra B también, de HBC, saque desde la lateral, va a haber lanzamiento, balón fuera, y la juega la agrupación deportiva de la Salle, conjunto aficionado de este conjunto de balonmanos, hierba, juega con el equipo A, bola para la presión, presión a B en HBC, pelota, balón a la agrupación deportiva de la Salle, busca el pase, que viene, vete, ahí está jugando, el lanzamiento ahora, se despistaba el portero de HBC, y balón para la escuadra, visitante de aquí, va a perder la bola en el torreo nacional, de Balomano Villegua, ahí está, el lanzamiento fuera, balón fuera. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!